Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Destiny. En este vídeo vamos a ver las que para mí son las mejores habilidades o mejores perks para los cañones de mano. En los últimos vídeos he estado jugando con cañones de mano y muchos me habéis preguntado, Zamora, ¿qué habilidades tiene ese cañón de mano o cuáles son las mejores habilidades para ti? Y bueno, quería subir este vídeo, ¿vale? Como siempre digo chicos, esto es una opinión personal, opinión mía, podéis estar de acuerdo, podéis no estarlo, ya sabemos, ¿no? Como son las opiniones, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar por la primera que yo creo que es la más importante, por lo menos la que yo considero más importante. Sería el alcance. Estamos viendo aquí el palíndromo, el alcance que tiene este arma y considero que es muy importante en un cañón de mano y las habilidades que nos dan más alcance serían cañón estriado, que nos da más alcance pero nos quita recarga, o cañón reforzado, que nos da más alcance pero nos quita estabilidad. Yo preferiría que nos quitara un poco más de recarga, ¿vale? Cañón estriado. Es la que yo considero una habilidad muy muy buena, ¿vale? Aquí estamos viendo que quitamos ese número que hemos visto de crítico que le quitamos teniendo el alcance medio. Si le ponemos un poco más de alcance con el tema del cañón estriado, estamos viendo la diferencia de la misma distancia, ¿vale? El daño que le hacemos, ahora le hacemos 73, son algunos puntos más que si son 3 o 4 disparos, pues la verdad que se nota bastante, ¿vale? A lo mejor en un fusil de explorador no se nota tanto, tanto, tanto como a lo mejor en un cañón de mano que tiene un poquito menos de alcance. Está pensado para una media distancia y cuanto más alcance tenga, pues la verdad que se nota, ¿no? El tema este de la caída de daño, cuanto más lejos esté, hace menos daño. En fin, considero que es muy muy importante tener un cañón de mano con un buen alcance, ¿vale? Segundo, estaríamos hablando del telemetro, que es lo mismo, el tema del alcance, ¿vale? Es súper importante y apuntando con el arma, pues hacemos, aunque se aumenta el alcance, ¿vale? Efectivo, ahí estamos viendo, hemos visto la diferencia de apuntar y sin apuntar, desde la misma distancia, ¿vale? Y al cuerpo igual, ¿vale? Vemos el número que le ha quitado y vemos ahora apuntando que le quita bastante más, ¿vale? El telemetro, una habilidad muy muy importante también. El orden en el que estoy poniendo las habilidades no es que sean ni mejores ni peores, ¿vale? Os pongo las 5 o 6, que yo considero buenas habilidades, pero bueno, os pongo este orden por poner uno, ¿vale? Seguimos con suerte en las recámaras. Una bala al azar del cargador causa una importante bonificación al daño. La verdad que también es una muy buena habilidad y según el cargador que tengamos, ¿no? Si tenemos un cargador a lo mejor de 7 balas, 8 balas, un cargador chiquitito, pues todavía más, ¿no? Estamos viendo ahí la diferencia de daño cuando nos toca la bala en la recámara que de 2 tiros al crítico, pues lo estamos matando al enemigo, ¿vale? Así que, bueno, como digo, un poquito de suerte. Si tenemos un cargador un poco más ampliado, pues a lo mejor nos va a costar un poquillo más que nos salga esa bala al azar, ¿vale? Pero con un cargador chiquitillo de 7 o 6, 7 balas, la verdad que nos va a salir más veces la bala esta con la bonificación, ¿vale? Seguimos con Icaro, una habilidad que lo considero en los cañones de mano bastante importante también, ya que muchas de las veces estamos en un enfrentamiento contra un enemigo y estamos en el aire y tenemos esa precisión extra que nos da cuando estamos en el aire, cuando estamos a lo mejor en un enfrentamiento y estamos escapando un poquillo o moviéndonos de un lado para otro. La verdad que eso de estar en el aire y acertar muchos más tiros, acertar críticos, la verdad que yo lo considero muy importante también tener en cañones de mano, ¿vale? A lo mejor en otro tipo de armas no es tan importante, pero en cañones de mano sí que la considero importante. Aquí estamos viendo el palindromo sin Icaro, que le cuesta un poquillo más de trabajo, ¿vale? En el aire. Y también tenemos por aquí carga emocional. La velocidad de recarga aumenta cuando el cargador está vacío. También los cañones de mano normalmente no son muy rápidos, a no ser que tengan mucha mucha recarga, pero bueno, estamos viendo ahí la diferencia, ¿no? De cuando tiene el cargador vacío y cuando lo tiene normal, ¿vale? Y también otra habilidad sería mano oculta. Esta habilidad que nos da mejora la adquisición de blancos, ¿vale? Ya sabéis, yo hice un vídeo del tema de la adquisición de blancos, eso del magnetismo de las balas y bueno, la verdad que tener el tema ese del magnetismo y de la adquisición de blancos mejorado en un cañón de mano, pues también es bastante importante, ¿vale? Vamos a acertar más balas, incluso sin darle, por ejemplo, en la cabeza, ¿no? Un crítico sin darle de lleno de lleno, vamos a acertar el crítico. Ya sabéis, si no sabéis cómo funciona la adquisición de blancos, si sois nuevos a lo mejor o no tenéis a lo mejor, no sabéis cómo funciona, os voy a dejar el enlace de ese vídeo que subí hace ya bastante tiempo de la adquisición de blancos y para que veáis un poquillo cómo funciona el tema, ¿vale? Así que lo considero también importante en un cañón de mano tener más adquisición de blancos, ¿vale? Con manos ocultas. Así que nada, chicos, estas son las 5 o 6 habilidades que yo considero más importantes, por lo menos en mi opinión, la considero importante para los cañones de mano. Dejadme abajo en comentarios qué habilidades os gustan más en un cañón de mano, a lo mejor, como digo, son opiniones, podéis estar de acuerdo, podéis no estarlo, yo no tengo la verdad absoluta, estas son las que para mí son las que más me gustan, las que veo más utilidad, ¿vale? Así que nada, chicos, espero que el vídeo os haya gustado, que os pueda servir un poquillo para orientarse, si todavía a lo mejor no estáis, para que probéis un poquillo estas habilidades y demás, ¿vale? Yo me despido aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!